Cuando se debate los temas de educación inclusiva y de inclusión, y en particular relacionado con el alumnado que consideramos con discapacidad, porque como bien sabemos, hablar de una educación más inclusiva es preocuparnos por la mejora, por el bienestar, por las oportunidades de aprendizaje de todos los niños y niñas, pero cuando nos referimos en particular al alumnado con discapacidad, pues en la mente de algunas personas sigue pensando, sigue aflorando la idea de que esto fuera un favor, un favor que le estamos haciendo a algunos, somos generosos y hacemos ese favor. Bueno, yo creo que ahí lo primero que hay que decir es que no es ningún favor, sino que es un derecho, es un derecho legalmente reconocido, amparado por la convención de los derechos de las personas con discapacidad y amparado por la constitución española, toda vez que la constitución española establece con claridad que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de obligado cumplimiento, una vez que España lo ratifica como hizo España en 2008. Por lo tanto, debemos quitar de nuestra actitud vital esa idea de que estamos haciendo ningún favor, y cambiarla y sustituirla por la actitud de que tenemos que pensar cómo creamos y generamos y construimos las condiciones de todo tipo para que ese derecho pueda cumplirse, porque si los derechos no se pueden cumplir es equivalente a no tenerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!